La cifra de migrantes en el departamento del Quindío es alta. Según Migración Colombia, a corte de abril, 31.114 personas se encuentran en esta zona del país, de las cuales 22.000 han sido regularizadas. Un aspecto preocupante en el país y el eje cafetero es la movilidad humana y todo lo que está relacionado con migrantes en tránsito y de ingreso al territorio colombiano. Situación que es muy compleja desde el punto de vista de todos los riesgos asociados a ese tránsito de personas que hay entre lo que es esa selva que parte de Colombia y que va hacia Panamá y que luego se va a dirigir a todo ese corredor centroamericano para subir a los Estados Unidos. Estas personas, por no ser nacionales, tienen más invisibilizadas sus afectaciones a los derechos humanos. Sí, no ha tocado dormir en la calle. Hemos sido también víctimas de secuestro, la cual pasando de vivague para acá, me robaron el teléfono, intentaron secuestrarme con mi familia. Sí. Bueno, tan fuerte no, pero ahí vamos en la lucha, adelante. Y hemos encontrado personas que nos han ayudado, gracias a Dios. La Dirección de Poblaciones de la Gobernación del Quindío ha hecho un importante aporte a la atención de los migrantes en la región. Hemos atendido un total de 4.000 personas hasta la fecha. Venimos trabajando de la mano con Migración Colombia. El dato que nos reporta Migración Colombia es que tenemos en el departamento del Quindío un promedio de 31.114 personas más o menos, y de las cuales tienen permiso temporal de permanencia 22.500 personas. Entre el 2022 y 2023, cerca de 5.000 niños atravesaron la selva del Darién, buscando el sueño americano.